Se han dado de probar un Cabernet Sauvignon. Bueno, entonces nos contamos que este Cabernet es del 2006 y este lo tienen como base para los mejores vinos que van a empezar a hacer. Yo supongo que será el vino ese de 100 dólares que hemos probado. Bueno, la verdad que está impresionante. La visita de la bodega fue sin duda la mejor que nos teníamos. Este es el vino principal de 2008. Este es el que hemos probado en fotos presentadas. Bueno, más barricas, más barricas, más barricas, por todas las barricas. Acá tenemos un controlador de la temperatura y la humedad. Lo que nos contaban es que para la humedad sí tienen unificador que los tienen puestos por acá arriba de cada una de las escuelas, pero que la temperatura es constante. Nos dicen alrededor de 60 grados Fahrenheit. Lo que nos dicen es que la temperatura es en forma natural porque todo esto está de forma subterránea. Mira lo que es. La cantidad de barricas que tienen es impresionante. Si ayer nos habíamos asustado en los David, creo que acá la duplica la cantidad que tenemos. Maravillosa. Bueno, nos siguen sorprendiendo acá. Hemos venido a este lugar. Ahora se acaban de ir a buscar algunas galletitas y quesos para probar con estos dos cabrones. ¿A tomar? Esto sí. La verdad que sí. Impresionante. Impresionante. Miren lo que es. Miren lo que es esto. ¿Cómo los tienen? Mirá como los tienen todos. La misma variedad, el mismo cabernet, de la misma marca, ordenado por año. 83, 85. Mirá. Me tendría que llevar uno de estos que es el año en el que nací yo. ¿Verdad? Miren lo que es esto. No sé si se puede llegar a ver. Sin duda, fue una de las mejores visitas que hemos hecho. Del 90 y acá. 84, 90. Impresionante. Ah, síntalada. Muy bien. Impresionante. ¿Por qué es que sí? No sé si se puede llegar a la primera caja. 'llemorre. Men accidentally se puede llegar a la cierta caja. No sé si se puede llegar a la segunda caja. No sé si tienen una идет ci هذه en la caja. Men wisely vamos a dar bien esto. T